Veníamos de los festejos, a la una, dimos la vuelta, había un montón de gente ahí, alguna me pareció identificado ahí en esquina. Vengo, dejo el auto todavía con miedo, lo dejo ahí, un postito ahí donde está el auto, así, pero secado así, y a las seis de la mañana se lo digo a ir a devolver al muchacho que estaba acá, Alberto, porque es un laburador, hace transporte de chicos con discapacidad, a mí me lo ha prestado para trasladar a alguna gente que yo necesitaba trasladar, que ayer justamente, yo soy candidato a senador, y me encuentro con que a las siete menos cuarto era una bola de fuego, me habían puesto un punto muerto y el auto iba corriendo para acá, porque el auto de allá está acá, me la hizo, veinte metros hechos. El bombero de Perito se arrimó y me dijo que había un bidón de nafta adentro, un bidón de nafta, prendido fuego, y que le habían roto el vidrio y que le habían puesto un punto muerto y lo habían largado. Los responsables tienen que aparecer y tienen que estar metidos presos, tienen que estar metidos presos.